Tengo cuatro rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo un casita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salve Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, ay Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale monedita Y en su aita soy tu mamacito Dale gata, dale monedita Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Tu jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden, ella quiere que le dé Y después le levanta, Blanquita parece Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, sí, ella quiere su rumba 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 Si es becha que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Pará, pará amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a jogar, mami Peleando en la pared Contra la pared Mami, eso es de ti Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Yo me puse el jordal jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Chulo Te ves Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamá, 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 la mamá A todas mis pandillas leotanas Toma chupete, importate capete Ya le voy a bailar del jipete Cuatro ponete cabezas con billete Tengo a mi copa con billete You can trust in me So just call me whenever you're lonely I'll be your friend, I'll be your only I'm the same that I want, and you should make me up En el foro, ay, la mama en la pared Fuera control y ese cudo al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend it up, we'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Solo con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto fácil Por bomear o no hay fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K El doble, mi doble, ve Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que te Nos fugamos GTA 74,5 Danca El doble, mi doble, mi El doble, mi doble, muu ¡Suscríbete al canal! 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 Don't leave me alone 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 Y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuego Party revienta Llegamos y se caen los chistros Todos subados apretaditos Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitros La presión subió Acéptalo, dame otro show Y esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompemos Que agresivo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Everybody look to the left Everybody look so they're right Can you feel that? We'll pay a little help tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the project When it's gone, it's gone, it's gone, it's gone It's gone, it's gone, it's gone, it's gone and won't go wrong, so wrong, so wrong We just lose, lose, baby It's a vibe for you, baby It's a for fusion music y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Uh, uh, baby It's a vibe for you, baby Pero somos un trorrochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback Ponte exótica, vamos a bornicar Me la llevo pa' locura Somos marizola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuerdar Solo puedo un par de horas Y te devuelvo a tu señora Como ando el VIP Todos estaban hablando de ti, ti Álzame la mano a esa baby Que le peleen si sube foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like otra gata Como es, quiero ver riendo a esa baby Que le peleen si sube foot en panty Tú también está rica Tú estás me y acá En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el...